Es acá. Poco de prensa, del malo imprensado que se matan. Es muy famosa, en serio, acá en el nordeste. Muy famosa, dicen. Escuchame. Acá en el nordeste. Mirá, te lo digo, te lo voy a decir en portugués. Areia branca. El agua muy cristalina. Pero la cosa es así. Estábamos jugando un picadito. Perdíamos 2 a 0. El partido se puso un poco caliente. Y Nacho fue con la plancha. Fue con la plancha, fracturó un brazuca. Y nos tuvimos que agarrar todos a trompadas. Pero por suerte fue la tibia nada más la fractura. No fue doble. Bien, ahí bien. Bien, Nacho. ¿Cómo por suerte? Yo ya te dije que Nacho es un pendejo. Bueno, tenés que estar con gente de tu edad. Nacho, no soy de 21 años. ¿Cómo te vas a llevar una criatura de viaje? ¿Para qué te lo llevaste a Nacho? ¿Sabés que el brazuca, vos sabés por qué lo hizo Nacho? ¿Por qué? Porque el brazuca se la pisó y le tiró un caño. Ganando 2 a 0 a 0. Yo voy a agarrar el puchito que tenemos ahí. Ahí en la cocina. No lo quiero decir por Skype porque alguien nos puede estar escuchando. Pero yo voy a agarrar la plata y me tomo un avión hoy mismo. Y te traigo para que te vayas a sacar de esa cárcel. Y te venís a Buenos Aires. Esto se terminó. Nacho, a mí no me importa que lo vayas a buscar la madre. Pero yo te voy a ir a buscar a vos. Yo te necesito que estés acá. Pero pará un poco. Pará que estoy en una comisaría, pero parece una pulpería esto. Mirá lo que es. Pará que te corro la camarita. Te lo enfoco al comisario. ¡Ey, ey! ¡Cotequinio! ¿Cómo Cotequinio? Saluda a mi mujer. Mirá, está boa. Está bien boa. Carmen. Mirá, se vende. Te exporta sound. Mirá, mirá, mirá. ¡Entrega con el cómic! Ricardo, por favor. No quiero que me mire las tetas ese hombre. Como comisario Cotequinio. Cotequinio, dejame que quiero hablar con él. Este hombre... No, pero no te va a entender. No, no, no. Háblale. Ese homi... Eso. Es bono. Es bueno. ¿El de YouTube? Es bueno. Es bueno. Claro. No haga nada. ¿Cómo se dice padre de familia? O padre de familia. Eso. Ahí salió, ¿eh? O padre de familia. Que le muestre qué. Dejá, dejá. No, no, no. Cortála. 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 Tengo un ataque de nervios. Te venís ya mismo a Buenos Aires, caracho. Ya, me puse la zunga de Messi y las bolas me están por reventar. Dale. Cortála. Cortála ahora. No, no. Tengo miedo que termines con... ¿Vas a terminar como Diego Torres en la película La Furia? ¿Qué? Gritando guardias contra los... ¿Vos viste la cara que tienen esos tipos? Pero, Silvita, escúchame. Acá no pasa nada. La gente vive en zunga. Lo que sí te voy a pedir, necesito que me hagas un favor. ¿Qué hago? Voy al consulado. Voy al consulado. Contestame. ¿Qué consulado andás? A la agencia de la esquina y jugame 100 pesitos al 44 en la cabeza. Matutina y vespertina, por favor. No te olvides, ¿eh? No, no, no. Yo no hablo más con vos. ¿Por qué? ¿Cómo vas a jugar al 44? ¿Vos te ubicás en la situación que estás? 100 pesos nada más. ¿Pero por qué? No sé qué es el 44. Ir a cárcel. ¿Qué vas a hacer? Andá, tirále 100 pesitos que lo salvaste. Sonaré cuando te den el 2x1. Qué rico, querido. No, no, no. Preso. Preso. En una comisaría con la zunga de Messi parece che mulo, che mulo, che mulo. Sinceramente, lo van a hacer desfilar vestido de poca costa. Se está divirtiendo, se está divirtiendo. No, no se está divirtiendo. Este panorama a mí no me gusta nada. Ojalá. Mira, no quiero ser pájaro de Marabuero, que no se ni vine en la primera ronda. ¡No! 100 radios.com 100 radios.com Gracias por ver el video.